La Comisión Permanente de Derechos Humanos envió una carta al Cardenal Leopoldo Brenes Solórzano para que cree una comitiva y se logre ingresar a la Parroquia San Miguel Arcángel, donde se encuentran por nueve días seguidos un grupo de madres de presos políticos en huelga de hambre con el padre Edwin Román y la abogada Yonarqui Martínez. Pues como máxima autoridad acá en Nicaragua de la Iglesia Católica para que procure acercarse al lugar o a una comisión, ¿verdad? que despliegue acciones para que puedan ingresar a la Iglesia y auxiliar a una persona como el sacerdote y todas las otras personas que están en una situación muy difícil. Entonces nosotros estamos estableciendo comunicación para respetuosamente solicitarle al Cardenal diligencia, a lo mejor su presencia en el lugar o una comisión de la Iglesia y atiendan. Estamos hablando de vidas humanas, del bien superior protegido del Estado y aprovechamos para hacer responsables al Estado de Nicaragua de cualquier cosa que ocurra con estas personas que están en el interior de la Iglesia totalmente aisladas y sometidas a condiciones infrahumanas. Este organismo de derechos humanos solicitó a la Cruz Roja Nicaragüense que realice gestiones para constatar el estado de salud de todas las personas que se encuentran en la parroquia de Masaya, que está sitiada por la policía. Y le instamos a que honrando el principio de humanismo que refieren y que reiteramos uno de sus principios se hagan presente en las instalaciones de la Iglesia de San Miguel e intenten ingresar y auxiliar humanitariamente a estas personas. Pues todos sabemos las condiciones de salud de estos ciudadanos y es sentido común dado todo lo que ha acontecido con ellos, pues partiendo de que hay un cordón policial que le impide y que están cortados los servicios básicos y por lo tanto el sentido común nos dice que deberían de tener serios problemas con el abastecimiento de agua, medicina y que tienen pues serios problemas. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.